Estas dos cosas eliminan para siempre el dolor de rodillas, muscular y también articular. Te levanta de la silla o de la cama y sal a correr de nuevo, sin más dolor. Los dolores de rodillas, musculares, articulares, no nos permiten vivir la vida a plenitud porque nos impiden caminar, sentarnos o acostarnos. No se preocupe, hoy prepararemos un remedio el mejor de todo con solo dos ingredientes. Científicamente han probado ser los dos mejores antiinflamatorios. Lluvias de bendiciones a todos, sean más que bienvenido a un video más de Remedios con Aries. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud, pulsa me gusta al video y no olvides compartirlo con alguien que tenga dolor. Obviamente estamos hablando de la pepa o semillas del aguacate. Y también el jengibre, en esta ocasión lo presentamos en polvo. De acuerdo con estudio científico de la Universidad Estatal de Pennestell de Pensilvania, Estados Unidos, los compuestos de la pepa del aguacate o la semilla contienen elevado contenido de antiinflamatorio y antioxidante. Sus experimentos comprobaron que estos compuestos desinflaman los nervios que son los que causan el dolor, ya sea por el altristi, el desgaste u otras enfermedades de los huesos que causan el dolor. Del mismo modo, en otro estudio de la misma universidad, el jengibre también resultó ser muy efectivo para tratar ese tipo de dolor. Igualmente que la pepa de aguacate, ambos separados son buenos para tratar ese tipo de dolor porque sus propiedades son altamente antiinflamatorias. También el jengibre tiene propiedades calmantes y sedantes que ayudan a tratar el dolor con más rapidez y más eficacia. Preparar este remedio es bien sencillo. Lo primero que usted debe de hacer es, puede ser una, dos, la cantidad que quiera de pepa de aguacate o la semilla del aguacate, la va a pelar, quitarle la piel y la va a rayar en un guayo parecido a este. Y lo va a hacer por la que tiene, la que es más pequeña, para rayarlo. Entre más pequeño, mejor. Lo hace por acá. Después de rayado, lo puede poner en una bandeja, más o menos, que le dé el aire libre y lo va a dejar secar por tres días. A los tres días, se va a mirar, así como este, se vuelve ya polvo. Ahora, el modo de preparación del té también es sencillo. Va a necesitar simplemente una cucharada de ralladura de la pepa o semilla del aguacate. Media cucharada de jengibre en polvo. En una olla, va a poner a hervir dos tazas de agua y luego que esté hirviendo, integramos los ingredientes. Lo movemos un poco. Y lo vamos a dejar hervir por ocho minutos a fuego lento. El próximo paso, debemos colarlo bien. Si usted está apto para consumir la miel de abeja, también le podemos agregar una cucharada de miel de abeja para endulzarlo. Y es un té bien delicioso. Recuerde, la miel de abeja también es antiinflamatoria y al 100% medicinal. No olvide compartir este video con alguien que lo necesita. Y si no está suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase. El modo de uso de este té debe tomarlo durante tres semanas consecutivas. Y lo va a hacer después del desayuno. Si necesita, hacelo más, descanse diez días y repita el procedimiento. Y si le gustó este remedio, escríbame la palabra semillas. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Hasta el próximo video. Adiós.